Y usted se me llevó la vida, llévame entera Y se ha clavado que mis huesos y el dolor con esta angustia y es una pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe, usted se me llevó la vida Y aquí me tiene, como una roca que el océano vea que ahí estás Pero no siente, usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia, un trago de hiel, se ha quedado clavado en mi piel Y usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Y usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a ese corazón Que tan solo validaba el sonido de su voz En el sonido de su voz Que tan solo validaba el sonido de su voz Que tan solo validaba el sonido de su voz